En ese caso, un hombre de las características para poder aprovechar esos espacios, ya lo hablamos antes, es Alcides Peña, por su velocidad, por su movimiento que tiene, y que no ha sido tomado en cuenta en ningún partido todavía. Pero ha funcionado, si bien falta un complemento mucho más agresivo en ofensiva, tanto Pendiel como Martin, ha funcionado en el bloque defensivo, y le funcionaron muy bien haciendo la primera presión hacia el equipo en cancha contraria. Pero falta un poco más de movimiento, porque sus características de ellos no son tanto de salir por afuera. Pendiel está haciendo un esfuerzo grande de tirarse por la derecha y neutralizar esa banda por ahí y tratar de llegar en ataque por el lado derecho, pero no es algo que él siente, no es algo que él siente realmente, porque la función de él es más estar en el área. Por eso no tiene presencia en el área de su vida. ¿Pero que debería ser Licio de ocupar más ese sector? Yo creo que Licio tendría que aprovechar en este caso, seguramente o posiblemente, la poca coordinación entre los dos jugadores que van a entrar, jugar a su espalda y además hacer esas diagonales, cuando se vaya, lo que decía Jaime, cuando se vaya a víncula, el encargado para salir ahí tendría que ser Licio. No tanto Martin, porque Martin tendría que hacer más un movimiento recto hacia el área, pero sí Licio, pero veremos si le alcanza el resto físico para hacer un movimiento tan largo. Pediel está bajando a posiciones defensivas mucho mayores que Licio. Pero es parte de la propuesta. Claro, es parte de la propuesta. Ahí es donde tenemos que cambiar, tenemos que tener la capacidad de no hacer que Pediel le proceda tanto. Por eso yo decía la presión bien arriba.